Hemos analizado para este diciembre recién culminado de un incremento en la canasta básica alimentaria de 2,63%. Ha vuelto a remontar estos números porcentuales. Hubieron varios incrementos, entre ellos el aceite, el azúcar, carnes y frutas y verduras, principalmente frutas. Desde el centro de almacenero realizaron el relevamiento mensual y arrojó que los alimentos volvieron a aumentar en el mes de diciembre, en especial las frutas. Además, reconocieron que las ventas no fueron las esperadas en un mes tan importante como el de las fiestas. El incremento anual, cerrando diciembre, podemos hablar de un 35,34% es lo que ha sufrido el incremento en canasta básica alimentaria. Estos números incluso superiores a los que el gobierno venía previendo, han habido meses de inflaciones bastante altas. Estos números generales nos dan a este 35,34% para todo el 2016. El fiado fue una herramienta muy importante de venta durante todo el año. Si bien ha sido un año difícil, largo y no ha estado exento de esta crisis, el fiado en general, la incidencia es de un 27% en lo que es en un sector minorista. Gracias. 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 Gracias.